hola amigas hoy vamos a trabajar juntas esta aplicación que la podemos usar para hacer diferentes cosas carteras chompas mantas visitos lo que queramos hacer si ustedes se dan cuenta está trabajada en cinco colores un color de borde y cuatro colores uno en cada lado y parecería como que está tejida en vueltas sin cerrar pero no vamos a ir cerrando por color por color esto es muy divertido trabajarlo y siempre necesitamos recordar cuál fue el último color con el que trabajamos veamos juntas cómo comenzar a trabajar este hermoso diseño empezaremos con el primer color para esto vamos a hacer un aro de 5 cadenetas vamos a trabajar con los cuatro colores en simultáneo así que no podemos cortar ni un solo color ok comencemos a trabajar vamos a trabajar cuatro puntos en